Yo recuerdo que hemos hecho en programas anteriores muchos vaticinios y muchas cosas. Se ve, yo lo veo con enorme pena, enorme tristeza y enorme vergüenza ajena. Porque lo que está sucediendo, a pesar, más allá del drama y de la debacle política, esto es realmente un insulto al ciudadano. Que además, encima, le pasa lo que le pasa porque no hace nada. Es decir, en qué momento todo esto se nos fue de las manos. En qué momento lo hemos permitido. Porque a uno en la vida le pasan solamente dos cosas. Lo que uno quiere o lo que uno permite. Yo creo que en este caso han pasado ambas cosas. Y hemos permitido mucho. Con lo cual, la falta del ciudadano es también enorme. Pero lo que se ve de fuera, sobre todo, es una España irreconocible. Una España de Sainete. Una España que, a ver por dónde empezamos, porque ha implosionado. Ahora queda, que explote encima de haber implosionado. Y a ver cómo salimos, ¿no? Pero, sí. Está bien así. Está bien así. Me estoy poniendo enfermo. No, no, no. No, no. No, no.